La noche De lejos me tragué el río, un rumor suave de agüita clara, de lejos me tragué el río, un rumor suave de agüita clara. Que noche, viera que noche, la cordillera toda nevada, la luna si hace pedazos sobre las cumbres de las montañas, la luna si hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. Ay, guitarratera enlochada, canta conmigo mis añoranzas, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Semilla, te has hecho árbol, florecinitos fueron tus ramas, el tiempo quiso traerte hasta mis manos hechas guitarra. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hechas guitarra. Amiga, mire a la amiga, que con mi alma lloras o cantas. La noche, la noche, se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. La noche, la noche, se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. Ay, guitaratera enlochada, canta conmigo mis añoranzas, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la.. CC por Antarctica Films Argentina